Oigan, comadres, fíjense que ahora sí nos están aquí por el chícharo, comadritas, este que traemos aquí, hablando nuestro productor, porque teníamos la duda si la tragedia que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México, imagínense, en una rueda de prensa, comadres, llegan estos malhechores y le arrancan la vida a este joven youtuber que iba a participar en, precisamente, en esta puesta en escena. Pero Elisa, era una vendetta, porque el niño era viudo, tenía un pasado en Puerto Rico, ustedes saben que en Puerto Rico hay muchas cosas, muchas de estas cosas pasan, por venganza, lo que sea, y también, ¿por qué a este chico le hicieron eso? Porque fue mandado específicamente y el sicario ya lo agarraron, ¿no? Imagínense, comadres. Pero vamos a ver por qué Wendy de las Perdidas narró los hechos. Adelante. Para toda la gente que nos está marcando, mandando un mensaje, me han hablado de revistas y de todo, y a Joel le están hablando, les quería decir que estamos bien, estamos bien, Salmita y yo y todos los chicos del elenco. Había muchos periodistas, mucha rueda de, o sea, había una rueda de prensa, perdón, y había mucha gente de la prensa y, pues, yo estaba en una plena entrevista, me estaban entrevistando un chico muy lindo y, y, este, pues, de repente pasó eso con el chavo este que iba a salir en, también en el elenco, que iba a salir en el elenco. Y, pues, el chico, obviamente, pues, falleció rápido, porque yo estaba en una entrevista y volteo y nada más vi que cayó alguien por allá y, y la verdad, estoy ahorita en shock. Estoy en shock y tengo miedo, todos tenemos miedo, todos, todas las chicas del elenco, hay unas chicas que vienen de una subvenida de Guadalajara, otras personas de así, para reunirnos todos en la rueda de prensa. Y, pues, bueno, yo al chico, en realidad, pues, no lo, no lo conocía muy bien, o sea, lo acababa de conocer en las entrevistas. Entonces, este, pues, bueno, el chavo este apenas lo iba a conocer hoy yo. Yo lo había conocido por las, ¿cómo se llama? Por la, los ensayos en Zoom, en Zoom, no sé cómo se diga, las reuniones que se hacen virtuales. Entonces, ahí, pues, yo veía que él hablaba y todo y lo que iba a decir en su guión y todo. Y, la verdad, pues, pobrecito muchacho, ay, no, no, yo estoy muy, muy nerviosa porque, o sea, nunca había visto yo algo así. Pero, pues, gracias a toda la gente que se preocupa por todos nosotros, de hecho, acaba de llegar en ese momento también Ian y Algarcía, acaban de llegar, pues, todos, ya estaban, nada más saltábamos Salma y yo de llegar. Y, no recuerdo quién más, pero, y la bebellita sí, ya alcanzó a llegar, pero ya no alcanzó a pasarse. Entonces, este, pero estamos bien todos, muchas gracias. Bueno, vamos, mientras tanto, con Angélica María, otra reina de nuestra industria que está contenta con su familia, sus nietos, sus personajes en Netflix, todo eso y mucho más. Y no para de trabajar nuestra reina máxima. Tengo 78 años, este año cumplo 79, tengo muchas arruguitas, pero soy la mujer más feliz del mundo, porque soy una abuela que está enloquecida con sus nietos y porque prefiero estar arrugada que no estar en esta vida. Entonces, quiero que me recuerden como una mujer que los quiso divertir un rato y que, y que, y que los amó con todas sus fuerzas, porque ellos son los que me dan fuerza. Y, este, y, y, y una mujer feliz, una mujer feliz. A mí me ha costado mucho trabajo mi carrera, la vida, no todo ha sido bonito. He tenido muchas cosas muy desagradables, de las cuales nunca, no he hablado de ellas. Y, este, cuesta trabajo, pero al final de cuentas, soy la mujer feliz, soy una mujer feliz y agradecida de seguir viva. Tendría yo que hablar mal de mis compañeros, que fueron unas mulas conmigo, y de mucha gente importante que se portaron muy mal conmigo. Tendría que decir la verdad. Si hago una videoserie, tendría que ser la verdad, nada de mentirijillas y esconder cosas, no. Diría toda la verdad de todo. Y sería feo porque muchos ya no están. Los familiares podrían sentirse, demandarme, ya sabes, todas esas cosas que suceden. Entonces, no sé, nunca me ha gustado hablar mal de nadie. ¿Quiénes fueron los que me traicionaron? Ni se imaginan. Fue, no, porque, fíjate que fue muy doloroso para mí. ¡Nobres, nobres, nobres, nobres! Uno, uno, uno. No, pues ya, oye, a esta edad ya casi todos se murieron. Inventaron cada cosa que, este, pero es solamente porque les da coraje, les da rabia y te quieren dar en la torre. Afortunadamente, no pudieron. Aquí sigo. Tengo 78 años, setenta y tantos de artista. Se ve guapísima, comadres, para tener setenta y ocho años. Y déjenme decirles que yo siempre la veo hecha a la mocha, no vayan a pensar que es una así guardadita en su casa. No, la veo hecha a la mocha manejando, yendo a recoger a sus nietos. Los lleva a piano, los lleva a guitarra, los lleva a ballet. O sea, la tipa, la verdad que es una genia. Ahora, Elisa, sí la han traicionado mucho. Sí la han traicionado mucho a Angélica María. A mí me ha contado muchas cosas que, por respeto, no las voy a contar porque ella es una dama. Si algún día me autoriza, lo decimos, Elisa. Pero realmente le han hecho de goma, por pura envidia, porque ella brilló desde muy temprana edad, igual que Angélica, igual que su nieta va a brillar. Pero la han envidiado mucho. Y la verdad que vive como una reina, vive acá en Hollywood, un lindo departamento, una linda casa, con el cariño de su familia y sus nietos. ¿Qué más quiere? Así que te mandamos un beso, Angélica María. ¡Vamos! Y ojalá sí cuente todo. Oye, tenemos otra entrevista que nos dio exclusiva, porque déjenme decirles que dio esa rueda de prensa, y a nadie más le dio esta entrevista, creo que a un programa, pero vía telefónica, y la entrevista más larga, en exclusiva, no la dio a nosotros. Pero acuérdense, comadritas, para que nos ayuden a promover que terminando este programa, tenemos un programa especial en nuestro Facebook, Chismenolike. Y ahí les pasaremos la entrevista, por favor, Sergio, para que coordines que esté completa. Bueno, queridas comadres hermosas. Llegó Harry. ¿Llegó Harry? Llegó Harry, pero me ganó. No, pero ¿quién crees que agotó todas las fechas de su concierto? William, mi hijo. No, Luis Miguel. ¿Quién es Luis Miguel? Ay, ¿cómo que no? Si está emparentado, también ya pertenece. Luis Miguel es sobrino mío de Lady Di. Exactamente, ¿se acuerdan de esa investigación, comadres, que supuesta y alegadamente? No, 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 de él, tuyo no es. Es de Lady Di. De Lady Di, pero Lady Di es... Sí, que había una investigación donde uno de los Spencers tuvo relación... Con Basteri. Exactamente. Así que, bueno. O sea, que es un rey. Luis Miguel es un rey inglés. Bueno, pero vamos a ver este gráfico, comadres, para que vean ustedes cómo Luis Miguel está rebuznando de felicidad, porque todas sus fechas en la ciudad de Argentina están completamente vendidas, comadres. Elisa, de 53 conciertos se llenaron 34 ya. O sea, va a tener que abrir nuevos conciertos. Ya hay gente acampando y todo. Comadritas, vayan compartiendo el programa, comadres hermosas, porque traemos mucho chisme, cachetón. Esa. Vas a ver, echo la mocha a Chino Miranda, comadres, mientras que... De regreso. La flamante madre de su hijo anda ahí chacoteando con Oscarcito. Ustedes van a ver qué es lo que está haciendo todo esto y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas. Nuestra misión 24-7 es informarte en la brújula de la barra 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 de la barra.